Y vamos a conversar ahora con la arquitecta urbanista, Janay Piña, que es la directora de planificación de los proyectos políticos del Ministerio de Turismo, para comenzar con ella. Janay, bienvenida. Siempre digo que la gente que sabe le tiene que poner la mano a la ciudad. Muchísimas gracias por la invitación. Explícanos qué han hecho aquí y cómo preservar esto, que obviamente está muy bonito visualmente, pero cómo mantenerlo operando de manera adecuada, digno y todo. Bueno, primero, muy buenos días, ¿verdad? La audiencia que nos acompaña. Como bien decía, esto es una visión urbanística, o sea que sí hay una visión técnica en esta intervención y más que cuidarlo, ¿verdad?, fue recuperarlo primero. Y la idea madre del proyecto fue tener una visión humanista de devolverle este espacio al peatón y al usuario. Por eso ustedes ven, ¿verdad?, que se redujo la vía y ha sido exitoso. O sea, un año ya casi operando hemos visto que el flujo vehicular es más rápido, más organizado. También se formalizó el comercio, ¿verdad?, que estaba en la acera, se amplió la acera, y eso ha detonado un reordenamiento integral de estas dos manzanas que se considera la primera etapa. con una visión, como decía, técnica, urbana, de ciudad, de poner un ejemplo de cómo puede funcionar la ciudad capital con un comercio activo en su espacio público, pero también devolviendo este espacio al imaginario colectivo, ya no como un sitio de caos y de desorden, sino como un lugar ordenado, emblemático, y que de alguna manera también pertenece a nuestra identidad como capital. Sí, precisamente nos preguntábamos el tema de si la vía iba a ser peatonal o no y cómo iba a funcionar desde el punto de vista de la circulación de las personas y de los vehículos. O sea, que con la ampliación de la acera, se amplió el espacio del peatón, pero seguirá la circulación de vehículos de forma normal. Es correcto, es correcto. Como ustedes bien saben, este es un espacio también muy activo en cuanto a transporte público e intercambio de mercancía. O sea, prácticamente la persona que sale a la ciudad desde aquí también toman este punto como un punto de abastecimiento de mercancía y de productos personales y entonces cancelar completamente el transporte hubiese sido problemático, al menos que se repensara completamente el circuito del entorno. Entonces la idea es ampliar para el peatón y reordenar el cauce del vehículo. ¿Y por qué lo adoquinaron? ¿No resulta mejor asfaltado que los adoquines? Porque los adoquines se rompen rápido. No, mire, lo adoquines de hecho es de los materiales más nobles para intervenir vías. Y el tema cuando usted ve que se rompió, que también puede pasar con el asfalto, ¿verdad? Que cada cierto tiempo ustedes ven aquí que hay que tirar una capa, es por un tema quizá de instalación y de drenaje. Y aquí fuimos muy cuidadosos, no solamente de pensar la parte en la superficie, las aceras, ¿verdad? Y lo adoquines, sino la parte que no se ve de abajo. O sea, un buen drenaje, un buen sistema de infraestructura de alcantarillado sanitario. Y esperamos, ¿verdad? Reparaciones pasarán en el tiempo, porque es parte del mantenimiento de cualquier obra. Pero este es un material mucho más sostenible, mucho más amigable con el medio ambiente. Y además te genera, te refuerza ese ambiente, de que ese es un espacio del peatón humanizado y no para el carro. En el caso de las casetas, veo que hay en tres, ¿verdad? Se hace un espacio de tres, pero tres colocados uno al lado de otro. O sea, ¿cuál es el espacio? Y cada uno de esos buhoneros, ¿qué espacio tienen para ellos poder moverse y vender? Como usted bien dice, hay una serie de iteraciones. O sea, hay algunos módulos que tienen tres y tres, o sea, seis en total, porque la idea es tener un frente que es a la calle, pero también un frente hacia la acera, que como ustedes se fijan entre el edificio y el módulo también existe, bastante generoso. Y algunos módulos son de cuatro, o sea, de ocho en total. Y adentro el espacio tiene un aproximado de unos dos metros y medio, dos metros veinte, por un metro diez por ahí. O sea, que tiene un espacio de operación bastante cómodo, en muchos casos mucho más amplio que la mesa, que ustedes solían ver. Pero lo más interesante es que además de tener buena ventilación arriba, también tiene un espacio de almacenaje encima. Lo cual eso evita que cuando tú cierres, haya una inteligencia, ¿verdad? En el uso del espacio es mucho más eficiente y mucho más ordenado. O sea, que hay ventilación hacia arriba. El diseño de la pieza, si ustedes se fijan, está diseñado que el aire caliente salga, precisamente. El aire caliente salga y entre. Exactamente. Y al mismo tiempo, ese espacio, ¿verdad? De infraestructura arriba también sirve de una zona de almacenamiento para cuando ellos cierran. Arquitecta, esta es la segunda fase de este proyecto. ¿Cuál ha sido la experiencia con la primera? Excelente pregunta. Esto es el cierre de lo que llamamos, ¿verdad? Internamente nosotros la primera etapa, que como bien dice, tuvo dos fases. La primera manzana y esta segunda, que en esta semana ya se habilita. La experiencia ha sido muy exitosa, o sea, mucho mejor de lo que nosotros habíamos proyectado. Como ustedes saben, en noviembre del año pasado, o sea, ya hace casi un año, se habilitó la primera manzana y hemos visto, ¿verdad?, que el proyecto es sostenible. O sea, que el éxito del monitoreo que le hemos dado seguimiento este año es precisamente confirmar y consolidar la propuesta ya en plena operación de que el sistema vehicular mejoró sustancialmente, de que el orden se ha mantenido, como ustedes pueden ver, y el cuidado. Y dentro de este entorno, ¿qué faltaría para completar esta obra? No, ya esto está listo. No, no, este está listo, del entorno. Ah, ok, excelente pregunta. Esta calle completa, como ustedes saben, hasta la salida de la Plaza de la Trinitaria, son unas cinco o seis manzanas, depende de si se contabiliza la última, y entonces faltarían ahí unas tres manzanas de lo que es la calle principal de la que llamamos la zona como Duarte con París. ¿Incluye eso, este proyecto? Ya nosotros, la parte de nosotros, de la Fundación Acción Emprenda y Transforma, termina con estas dos manzanas, que incluye aquí, que incluye la intersección, verdad, icónica de Duarte con París. En general, este tipo de obras tiene dificultades importantes normalmente interactuando con los que tradicionalmente han ocupado estos espacios. Y muchas veces desde el Estado o desde el sector privado se le tiene miedo a renovar estas áreas por el nivel de conflicto que se genera, en este caso, por ejemplo, con los boneros. Esto no ha ocurrido en este proyecto. ¿Cómo se manejó el tema para garantizar que hubiera un trato armonioso que respetara esos derechos y ese espacio de los boneros y que se integraran de alguna forma también a impulsar el proyecto? Eso es una pregunta de un proceso lindísimo, la verdad, y de mucho aprendizaje. El diputado Aníbal Díaz, me imagino que abordará al detalle quién fue quien lideró la parte de la socialización, pero en las intervenciones urbanas siempre se dice que el proceso participativo que le llamamos de socialización es tan importante como el proceso de gabinete, verdad, o de oficina. Y en ese sentido, nosotros diseñamos incluso de la mano con los boneros quienes fueron a Guayaquil a ver un ejemplo ya ejecutado y un caso de éxito incluso no solo a nivel regional, sino a nivel internacional. Y eso nos sirvió mucho que pudieran ver con sus propios ojos no solamente la parte física, sino el éxito comercial que eso había implicado en los beneficiarios, en los boneros de Guayaquil, pero también fue una conversación constante con los comercios que están en el entorno. Y la verdad es que bajo ese concepto y bajo ese procedimiento, nosotros lo que hicimos fue nutrir y ajustar el proyecto con la retroalimentación constante y no paralizarnos por algún posible conflicto. En el caso de los sectores que convergen en esta zona, cuando se construía, ¿tuvieron algún contratiempo o estuvieron de acuerdo que esto se adesertara? Claro, porque el desorden que había aquí era grande, pero si ellos preferían mejor que lo eliminaran, denos su experiencia. Mire, la verdad es que esto fue un proyecto que se pidió a Voces por muchos años, como ustedes lo saben. La actividad comercial aquí tiene más de cuatro décadas, pero como sabemos, esto se acentuó con la construcción del elevado a finales de los 90. Y la verdad es que desde hace más de 20 años esto ha sido, digamos, un grito a Voces de pedir que se intervenga la Duarte con París. O sea, que en ese sentido teníamos el apoyo no solamente de la ciudad, sino casi del país completo. Y evidentemente hubo que contextualizar y hacernos acompañar de todos los beneficiarios del entorno para que entendieran las especificidades de la propuesta. Aquí, Tecta, más allá del compromiso de la fundación que concluye en este proyecto, usted es responsable desde el Ministerio de Turismo de la Fundación. ¿Cuáles son los puntos que se tienen en mira en la ciudad de Santo Domingo que hay que ponerle la mano para mejorar sus condiciones? Mire, más que en la ciudad, nosotros desde, ya desde mi función en el Ministerio de Turismo específicamente, y la visión del Ministro Collado ahora mismo es a nivel nacional, entonces nosotros un poco como tratamos de hacer como equipo técnico, que es un equipo más amplio de arquitectos y urbanistas que nos acompaña, tratamos, ¿verdad?, de ir a los problemas neurálgicos que tenía la ciudad cuando estuvimos en la alcaldía y eso es el espacio emblemático que define la ciudad. Hoy estamos haciendo lo mismo a nivel país, prestando la atención a las costas y a los frentes marítimos, devolviéndole, verdad, al mar a cada ciudad donde hemos estado interviniendo y como bien saben, también desde el Ministerio de Turismo, más allá de mis competencias actuales, también se está manejando el proyecto de Ciudad Colonial con los fondos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Cheney, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, te hicimos madrugar para, no sé si te tocaba venir tan temprano, sé que te tocaba venir mucho, pero te hicimos venir todavía más temprano, así que gracias, Cheney, por haber estado con nosotros, pedimos a Cheney Peña, directora de planificación y proyectos turísticos del Ministerio de Turismo y quien, como nos ha contado, estuvo muy involucrada en todo este proyecto de renovación de la Duarte con París. Nosotros, señores, que no a nuestros !!!